¿Qué pasa con Guillermo Brignoni? Un accidente sobre ruta 178, unos 2 kilómetros aproximadamente del casco urbano. Estos involucrados tres vehículos, una motocicleta, un vehículo menor con un único ocupante, el cual se dirigía desde las parejas hacia Amtron, una Peugeot Partner que venía en el mismo sentido que la motocicleta y un camión que venía en sentido contrario desde el cruce de ruta 9 hacia las parejas. Bueno, lamentablemente entran en colisión los vehículos, el vehículo menor podría tratarse de una maniobra que hace mordiendo la banquina y eso desestabiliza el vehículo y genera justamente que se vaya hacia, en contra del camión que venía de frente y bueno, ahí se produce el impacto mayor, en donde bueno, lamentablemente parte de la motocicleta y el cuerpo colisionan contra el camión, ¿no? Contra el camión. Exacto. Y el vehículo que venía por detrás de la moto era la Partner. Sí, intenta esquivarlo, pero bueno, choca la motocicleta que estaba ya tirada en el piso y termina arrastrándola unos metros y bueno, pero no fue a mucha velocidad, indudablemente la Partner venía detrás de la moto a la misma velocidad aparentemente, porque no la arrastra mucho, así que indudablemente venía detrás, venía esperando que pase el camión para poder hacer la maniobra sobre plazo. Bien, en definitiva, entonces, dentro de lo que tiene que ver con el accidente, lamentablemente el ocupante de la moto de nuestra ciudad perdió la vida al instante. Sí, justamente, debido al impacto en el lugar, bueno, rápidamente se convoca a las unidades de bomberos, se da el aviso a la central de operaciones que activa todo el protocolo, emergencia médica en primer lugar, la policía, bomberos, bueno, todos en el lugar, lamentablemente no hubo nada que hacer, ¿no?, indudablemente debido a las lesiones recibidas en el impacto contra el camión. Contra el camión. Un trabajo arduo porque, bueno, había que esperar a lo que es el médico forense, a los peritos y demás y, mientras tanto, lo que es el caudal de la ruta 178 en lo que respecta al tráfico. Ustedes tuvieron que trabajar en todo eso. Bueno, realmente nos sorprende todos los días debido a la gran cantidad de vehículos circulando y muchos camiones, o sea, vehículos de gran porte que vienen circulando por esta zona, realmente muchos, muchísimos en un horario complicado, de las 5 de la tarde en adelante se multiplica la cantidad de vehículos que hay. Esto lo venimos viendo desde la central también por el hecho de las cámaras y los ingresos a la localidad. Así que, bueno, hay muchísima afluencia de tránsito. Eso generó que toda la ruta esté cortada. Así que rápidamente se trabajó en una mano. Pudimos establecer una vía de circulación única con un único sentido. Así que, bueno, se trabajó en forma coordinada, como te digo, con los inspectores de tránsito que siempre colaboran, personal de bomberos. Gracias a Dios por un buen trabajo que se hizo. No tuvimos otro accidente porque, ya te digo, era copiosa la cantidad de vehículos que había. Así que, bueno, rápidamente se estableció el sentido de circulación. Se iba haciendo pasar de una mano a la vez. Y, bueno, esto generó indudablemente todo un tráfico atascado, pero que rápidamente se pudo controlar. Yo te preguntaba, ¿hasta qué hora trabajaron en la ruta? Se trabaja hasta tarde porque, aparte, no solo esperar el tema de las pericias, sino que hacer todo el levantamiento de los elementos en el lugar. Hubo que trasladar la partner hasta la comisaría local tirándola con la camioneta. Luego, el camión que, gracias a Dios, funcionaba, marchaba, se trajo también. Personal de bomberos lo trajo hasta la maestranza para dejarlo en custodia. Así, bueno, todo un trabajo. Y después asegurar, hacer levantar todos los elementos que había en el lugar y dar vuelta a los móviles y todo lo demás. Bueno, nos llevó hasta las 20 horas aproximadamente, ¿no? Bien. ¿El cuerpo lo trajeron ustedes hasta la comisaría también? Sí, eso se hace habitualmente, con todos los protocolos que corresponden. Y luego iba a ser llevado para hacer la autopsia, había pedido el juez. Así que, bueno, se... Ya ahí el traslado lo hace, en este caso, viene un vehículo de la morgue judicial. Sí, justamente. Justamente en la unidad regional y repartió vehículos de ese tipo, morgueras. Así que, bueno, se pueden tramitar. Rápidamente el doctor Lapetina hizo el pedido a través de la policía local y lograron conseguir, bueno, la morguera de Rosario, de Zapadora de Rosario, que la vino a retirar al cuerpo. Digo, ante el tráfico, que es impresionante, en la 178, replantea lo que es la ruta. Una ruta que ha quedado de años atrás y que parece no estar preparada para este caudal que recibe cada día. Bueno, lo que vemos es lo que vos vivís todos los días cuando vas para Cañada o la usás a la ruta, transitás, indudablemente. Esto empezó a tener cada vez más baches, pozos que se van abriendo, que, gracias a Dios, no está lloviendo, digamos así, pero, bueno, cuando empiece la temporada de lluvia, más la temporada de calor, seguramente el deterioro va a ser mayor. Así que, bueno, estaremos haciendo las notas pertinentes, que ya se mandaron en tres oportunidades del municipio, junto a Carlos Damián y se hizo todo un pedido, junto al ingeniero Valdano, también que él elevó los pedidos a la gente que tenía la concesión de la ruta por las reparaciones que se hacían. Así que, bueno, estamos tramitando también todo esto para ver si logramos por lo menos que se haga un buen bache, un alisado que permita la libre circulación. La ruta ya empezó a tener ondulaciones, fíjate que cada vez son más pronunciadas, así que, bueno, esto genera un peligro extra. Es lo mínimo eso, es un buen asfalto de las dos manos. Ni hablar porque tenemos un tránsito realmente que aumenta, ahí estamos haciendo los trámites con Eduardo, para ver si a través de un sistema que tienen las cámaras podemos hacer un conteo, pero a fin del año pasado ya estábamos entre 3 y 4 mil vehículos, o sea, diarios. Así que, fíjate el flujo que tenemos en relación a la cantidad de vehículos que transitan. Así que, bueno, estamos haciendo nuevamente esto para ver si podemos hacer el conteo que corresponde, para poder adjuntar todo el pedido de que se restablezcan las condiciones del asfalto.